Música 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 El río de la niña tiene pieza, y el río de la nación. Los hijos del agua, traicioneros pueden ser, y los hijos de los dedos, los hijos pueden ser. Los hijos del pericón, de las naciones del corazón, los aguas son las mujeres, por los amigos del corazón. No tengo latido de nadie puesto, mejor seguro que hay en la arena. No me merecen decir a mí, el río de la nación. Ven, que yo quiero, el mar de la nación. Muchas gracias.